Bueno, señor Agorospe, estamos haciendo tan sosegado el debate que ni siquiera me ha contestado las dos preguntas que le he hecho. Así que se las voy a volver a repetir, a ver si en esta ocasión apoyan ustedes al consejero Aspiazu o apoyan a las voces que han contradecido y han desautorizado al señor Aspiazu. Y la segunda es, ¿defienden ustedes la aplicación y la vigencia de la ley de armonización y coordinación tributaria? Y esta pregunta se la voy a ampliar también a la representante del Partido Socialista y al representante del Partido Popular. ¿Defienden ustedes la competencia de esta Cámara para ejercer la armonización fiscal? Porque estamos hablando de la ley, ustedes son defensores de la ley, son los sempiternos defensores de la ley. ¿Defienden ustedes una ley vigente? Eso es lo que tienen que responder. En segundo lugar, ya siento desasosegar el debate, habría que preguntarse, hacerse una tercera pregunta, y es por qué la institución que gasta el 70%, tiene el 70% del gasto de este país, está atada de pies y manos precisamente para ejercer y aprobar una política fiscal activa que le permita hacer frente a sus necesidades presupuestarias. Porque aquí no venimos solamente a hacer debates que conciten el apoyo político, como ha dicho la señora Gorospe, en un único pleno donde es una especie de diálogo para sordos. Yo le preguntaría a la representante del Partido Socialista, en la reforma que se está planteando, ¿qué papel tienen ustedes? ¿Dónde tienen ustedes voz? Porque, ¿tienen ustedes representación en el Consejo Básico de Finanzas? ¿Tienen representación en Sabinechea? Porque es ahí donde se va a decidir esta próxima reforma fiscal. Ustedes deberían ser los más interesados y las más interesadas en que en esta Cámara hubiera un debate serio y de mayor calado que el que se puede dar en un pleno, en una comisión, en una ponencia, ahí es donde se sustancia realmente la opinión de las personas expertas y demás. Y realmente están ustedes defendiendo una postura que es un poco incomprensible. Porque si nos estamos escudando en problemas competenciales, en problemas competenciales, que parece ser todo el problema que hay, que esta Cámara no se quiere que tenga esa competencia, que la ley se la da, que la ley se la da, se lo recuerda el señor de Morenea, lo que estamos olvidando es de los problemas de las personas y de las empresas a las que decimos defender. Porque ahora mismo un sistema fiscal que no garantice el bienestar de las personas y que no garantice el desarrollo equilibrado de la economía, evidentemente no está dando respuesta a esos problemas. Me decía la señora Gorospe que ha incurrido en una contradicción. Yo no he hablado de quitar exenciones, he hablado de revisar, ni deducciones ni exenciones, revisarlas. Porque hay que ver cuáles son equitativas, cuáles no lo son, cuáles están ayudando al impuesto de sociedades, cuáles no están ayudando. Y evidentemente, vuelvo a reiterar que aquí tenemos que hablar de la ilusión fiscal. Ha dicho el señor de Morenea que ya no existen las ICA, bueno, es posible que no existan, pero hay otros muchos instrumentos que ahora mismo, hay otros muchos instrumentos que ahora mismo están haciendo que empresas familiares a las que ustedes dicen defender se vean sometidas a una competencia desleal e ilegítima por parte de multinacionales que están pagando sus impuestos en Luxemburgo. ¿Está usted de acuerdo con que eso sea así? Respóndanos. Porque ustedes dicen defender a los empresarios, a las empresas, pero el problema que tenemos aquí es que hay multinacionales que no están pagando los impuestos aquí y, sin embargo, están haciendo competencia a las empresas que sí los pagan. Por lo tanto, el problema de la ilusión fiscal no se reduce a que la SICAF esté aquí o en Madrid. Es un problema mucho más grave de lo que usted va a entender. Tampoco he incurrido en contradicción al decir, señora Castelo, que no hacemos nada en fraude fiscal. Se está haciendo, pero se está haciendo insuficiente y descoordinado. Y yo he hablado de la coordinación como asunto fundamental. Evidentemente, supongo que ustedes tendrán alguna capacidad para hacer valer el pacto de gobierno que han firmado y espero que sea así, porque el tema del fraude fiscal es un tema muy importante en el cual se están dando pasos, pero las haciendas están dando pasos cuando se han visto ahogadas, cuando ya no han tenido otro remedio. Hasta entonces, la lucha contra el fraude fiscal ha sido una cuestión secundaria en las haciendas vascas. Y, bueno, por último, tampoco estoy de acuerdo con la afirmación del señor de Morenia, digamos desde el Carrequín Podemos, Carrequín Podemos, quiero recalcar, no Podemos en exclusiva, que la ciudadanía tiene que pagar más. No, si lo primero que hemos dicho es que las reformas fiscales que se hicieron fue a las rentas más altas y, sin embargo, a las rentas medias y bajas es a las que se ha cargado toda la fiscalidad. Y en eso estamos de acuerdo. No tienen que ser esas rentas las que lo paguen. Tienen que ser aquellas que se beneficiaron de las anteriores reformas fiscales, que son las rentas más altas, a las que, por cierto, ustedes defienden legítimamente. Yo a eso no me voy a oponer. Muchas gracias. 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 Gracias.